¡Ey! ¿Qué pasa chavales? En este vídeo os voy a enseñar uno de los mejores sistemas operativos para jugar ya que viene con lo esencial y esto va a ayudar a la gente que tenga a lo mejor un PC de gama media o gama baja como podéis ver en pantalla ahí se ven los procesos que tengo a la hora de instalar este Windows y aparte de eso también recalcar de que se quitan muchas cosas necesarias y que eso luego nos va a ayudar a muchos de nosotros aparte de eso también quería comentaros de que estoy dando el pack de utilización avanzado que subí el vídeo ayer por si todavía no lo habéis visto en el cual podéis conseguirlo de tres maneras la primera manera es si te haces miembro a mi canal de YouTube luego de eso me tienes que enviar una foto por mi Discord la segunda manera es si te haces suscriptor de mi canal de Twitch con Prime si lo tienes disponible claro y la última manera sería si usas mi código para hacerlo en la tienda y haces una compra y me lo envías por mi Discord tienes que grabar un vídeo y enviármelo para saber que eres tú una vez que hayamos verificado todo y que lo tengas todo correcto te daremos al rol en mi Discord para que puedas descargarte el nuevo pack de utilización os recomiendo que veáis el vídeo completo para luego no tener ninguna duda y aparte de eso os voy a enseñar todo lo necesario que os hace falta para instalar este sistema operativo y obviamente tenéis todo en mi canal de Discord para que podáis instalarlo de una manera segura lo tenéis en la descripción de este vídeo así que no me rollo mucho más dejadme en los comentarios que sistema operativo usáis vosotros si usáis este sistema operativo dejadme cómo os ha ido y cualquier duda me lo dejáis por ahí abajo se agradece muchísimo si os suscribís y empecemos con el vídeo chavales vale chavales ahora mismo ya estamos en el escritorio y es muy sencillo lo primero de todo sería que os tenéis que ir a mi Discord en la sección de descargas vais a tener el ISO del GGOs que es el sistema operativo del que hoy estamos hablando el link os dirige aquí y va a pesar 1,36 GB obviamente esto depende también de tu internet cuánto se os tarde en descargar y luego de eso también os he dejado el Rufus que os hace falta para poder instalar este Windows en vuestro USB y luego del USB poder instalarlo en vuestro PC así que es muy importante primero descargaros el ISO del GGOs y luego descargaros el Rufus que sería para poder bootear vuestro USB luego de tener descargado todo esto vamos a abrir el Rufus y nos vamos a meter a donde tengamos instalado nuestro sitio operativo que en mi caso yo lo tengo ahí luego de eso se nos va a cargar y vamos a tener que darle a empezar y es que necesitéis como mínimo un pendrive de 8 GB para poder hacer la instalación de este Windows ahí y también que vais a tener que borrar todo lo que tengáis en ese pendrive así que os recomiendo bastante de que quitéis todo lo que tengáis ahí porque se os va a borrar una vez que hagáis todo eso ya podéis hacer la instalación le damos a empezar y esto tardaría un ratillo que sería para que se copien los archivos ISO en el pendrive luego de eso tenemos que reiniciar nuestro PC para así seleccionar el pendrive con el que queremos arrancar el PC y así poder hacer la instalación como veis aquí ya ha terminado vamos a verificar que esté todo listo ya como veis lo tengo todo en el pendrive todo listo para hacer la instalación así que ahora vamos a reiniciar para meternos a la BIOS luego de reiniciar tenemos que darle la tecla que es para poder meternos a la BIOS en mi caso es este de aquí pero esto obviamente no es para todos cada PC es diferente ya que obviamente esto depende de la placa que tengáis os recomiendo bastante de que os vayáis a Google en el caso de que tengáis algún portátil y busquéis cómo podéis meteros a la BIOS yo en mi caso no os voy a enseñar eso en este vídeo porque cada PC es diferente y no me quiero alargar mucho en este sentido luego de eso nos metemos a donde pone boot y aquí tenemos que meternos donde pone opción de arranque 1 y seleccionar el pendrive tenemos que poner el pendrive por encima del otro que tenemos ahora mismo para que así luego cuando guardemos los cambios y reiniciemos se encienda o bueno o se arranque el PC mediante el pendrive y así podamos hacer la instalación del nuevo Windows esto va a tardar un poquillo pero obviamente no os preocupéis y una vez que ya cargue todo nuevamente cuando ya se haya reiniciado nos va a salir para que hagamos la instalación del Windows esto como ya os he dicho va a tardar un poquillo pero bueno no os preocupéis ahora mismo esto ya ha comenzado y solo tenemos que parar un poquito luego de esto obviamente tenemos que aceptar los términos para poder continuar y aquí nos van a salir las particiones en mi caso yo tengo un HDD que es donde guardo toda la información los vídeos y demás y el otro es un M.2 que es donde instalo los Windows que es para que vaya mucho mejor obviamente aquí tienes que tener mucho cuidado porque luego a lo mejor podéis borrar algo y se os borre todo lo que tenéis ahí en mi caso yo como solo tengo dos discos que uno es de 1TB y el otro es de 500GB no me puedo equivocar así que tener muy en cuenta eso luego de esto ya le damos a continuar y empieza la instalación una vez que ya haya finalizado ya se nos va a reiniciar nuestro PC y va a seguir ejecutando todo esto es un poquito lento pero bueno ya depende también de cada PC cuánto tarde en instalarse pero solo toca esperar vale lo primero de todo que vamos a tener que hacer será seleccionar en qué país vivimos en mi caso es España así que lo selecciono le damos a siguiente aquí tenemos que seleccionar el idioma de nuestro teclado en mi caso el español aquí omitimos esto no hace falta aquí ponemos qué nombre queremos ponerle a nuestro PC en mi caso pongo Z para 0 aquí he tardado un poquillo ya que estoy grabando con una mano y lo estaba escribiendo con la otra así que por eso he tardado un poquillo pero bueno luego de eso le damos a siguiente y luego se va a empezar a preparar Windows ya esperamos un poco obviamente esta parte la voy a cortar ya que va a tardar un ratillo pero bueno cuando ya se termine todo esto se nos va a reiniciar nuestro PC y ya podemos meternos a nuestro sitio operativo como hacemos normalmente vale en esta parte ya tenemos encendido nuestro PC con nuestro nuevo Windows y después de esto se va a tener que reiniciar un par de veces así que por esa parte no os preocupéis mucho esto es normal aquí ha terminado de iniciarse nuestro PC otra vez y obviamente nos han dejado dos carpetas una sería para el setup o sea hacer el post instalación después de tener Windows para que instalemos los navegadores para que instalemos los drivers de nuestra gráfica ya dependiendo de si tienes una gráfica NVIDIA o AMD luego para que le pongas cosas adicionales que también te pueden ser útiles y luego tienes que tener una cosa muy en cuenta y es que este sitio operativo lo malo entre comillas que tiene a lo mejor para mucha gente sí y para otra no es que viene en inglés eso sería lo malo entre comillas luego de eso también puedes cambiar la zona horaria de donde estés todo lo mismo ya que te viene con una que a lo mejor no es la que debería también puedes instalar el Direct 11 y demás y en el caso de que necesites lo del X-Game Bar y todo ese rollo pues también lo vas a poder instalar viene con todo lo necesario por si luego os hace falta alguna cosa y obviamente luego tienes que poner la resolución en Full HD en esta parte os enseño como estoy instalando los drivers de NVIDIA y aparte de eso os enseño los procesos que tengo ahora mismo con este nuevo Windows ya que vienen muchísimas cosas quitadas y solo tengo lo necesario básicamente aparte de eso también he tenido que instalar el Discord el Google Chrome lo necesario para editar Photoshop el Sony Vegas en mi caso yo no necesito tantas cosas como a lo mejor otras personas como lo de imprimir y demás yo solo necesito lo básico que sería esto y para poder editar y crear contenido luego de que ya se hayan estado los drivers ya solo tendría que configurarlo y demás para obtener todo listo y ahora vamos a hablar de las cosas buenas y malas de este sistema operativo así que atentos ahora mismo lo que he hecho ha sido dejar el juego abierto y demás para que veáis cómo va y ese rollo aunque mi intención no es jugar precisamente solo dejar algo de fondo mientras estoy hablando para comentaros las cosas que hay que tener en cuenta cuando vayáis a instalaros este sistema operativo lo primero de todo que es necesario sí o sí es tener un pendrive eso seguramente hay mucha gente a la que no le gusta luego de eso también tienes que tener en cuenta de que tenéis que meteros a la BIOS y demás para poder hacer todas estas cosas a lo mejor hay gente a la que no le gusta mucho eso el tema de meterse a la BIOS para tocar cosas y demás pero tampoco es cosa del otro mundo solo tienes que seguir los pasos pero en el caso de que no sepáis hacerlo no lo hagáis porque luego la podéis liar lo digo más que nada por si luego hay alguien que lo hace y no le ha salido bien que luego a lo mejor se arrepienta y que en el PC no le funcione pero bueno es difícil que pase eso pero bueno nunca se sabe luego otra cosa es que cuando instaléis el Windows lo tengáis ya instalado y demás tenéis que hacer las instalaciones necesarias tenéis que instalar los drivers y demás para que todo funcione correctamente y también os recomiendo bastante de que instaléis las cosas necesarias para vuestra placa base y demás para que todo rinda de la mejor manera y lo tengáis al día lo malo dentro de lo que cabe de este sistema operativo es que viene a lo mejor con cosas que luego os hacen falta pero por suerte este sistema operativo no es muy limitante en ese sentido yo como ya os he dicho al menos puedo hacer directos puedo editar y demás con este sistema operativo y no me ha dado ningún fallo en ese sentido a lo mejor hay cosas que os vienen deshabilitadas como lo de la impresora y demás cosas que a lo mejor que os hagan falta pero que luego podéis habilitarlos vosotros mismos ya que obviamente la carpeta que os trae el sistema operativo viene todo preparada por si luego queréis instalar cosas como esas algo malo y que he dicho a lo largo de este vídeo es de que viene en inglés a lo mejor hay gente a la que no le guste pero bueno es algo que hay que tener en cuenta más o menos por el resto la verdad que muy muy bien la verdad a mi me ha gustado mucho este sistema operativo lo he estado probando durante bastante tiempo y no me ha dado ningún problema en ese sentido es muy completo y va muy muy bien ya que obviamente ha quitado muchísimas cosas de Windows que no son necesarias y que no nos harían falta pero a lo mejor hay gente que a lo mejor sí alguna que otra cosa pero bueno nada fuera de lo normal así que esto sería todo por el vídeo chavales espero que me dejéis en los comentarios si habéis probado este sistema operativo como os ha ido a vosotros y en el caso de que os y en el caso de que uséis otro sistema operativo dejadlo en los comentarios para que luego la gente sepa que más sistemas operativos hay y cuáles son recomendables también aparte de este se agradece muchísimo si le dais apoyo a este vídeo y demás ya que es un vídeo que la verdad que cuesta bastante hacerlo tanto para crearlo como para editarlo y luego subirlo así que espero que le deis bastante apoyo a este vídeo se agradece muchísimo si usáis mi código para seros la tienda tenéis todo en mi Discord para poder descargarlo en la sección de descargas y ya estaría cualquier duda en los comentarios chavales así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós un saludo